¡Suscríbete! La segunda cosa que quiero comentar y es por qué no he subido vídeo en casi una semana o en una semana incluso He llegado obviamente porque estuve fuera del país y no me iba a poner a grabar en el hotel por ejemplo Y también por los preparativos que el viaje conllevaba la semana de antes Lo dicho, llegó el viernes, yo salía el sábado, me planteé en hacer un vídeo rápido y mal Pero sinceramente amigos la constancia es importante pero el subir algo de lo que te sientas orgulloso para mí lo es todavía más Así que no me apetecía un vídeo para salir del paso, subiros cualquier mierda y olvidarme porque no estaría orgulloso de eso y ya está Así que nada más disculpen todo este retraso y dentro opening Bueno sin duda el punto fuerte está en el capítulo número 7 El cual dejé de comentar hace dos semanas porque no me cuadraban las fechas Porque tenemos ese enfrentamiento tochísimo que se ha vistado en el capítulo 6 y que explosionó literalmente todo el episodio Primeramente Deku previniendo todos los movimientos de Kachan que había estado apuntando y había estado estudiando durante toda su vida en esa libreta Esos momentos en los cuales recibía los golpes e intentaba atarle con la cinta para que el juego acabara Intentando ganar el juego a base de su mente y de su picaresca en vez de la fuerza bruta porque sabe que no puede utilizar, no puede controlar todavía su cose Pero vamos bien me alegro de que al final no tuviera otro remedio y destrozara ese edificio con esa escena maravillosa del puño hacia arriba que revienta todo Y se complementa con la otra chica, está todo muy bien esa escena, está todo muy bien Sin duda el capítulo 7 es la explosión definitiva que todo el mundo estaba esperando Una explosión que deja conmocionado a Kachan el cual está como... No sé qué hago con mi vida, este señor débil al cual he despreciado toda mi vida me ha derrotado, me la ha dado con queso en toda la cara Y eso es lo que nos conduce al capítulo 8 Con lo que se estaba empezando a manifestar como el síndrome de Sasuke Uchiha Síndrome que muchos de vosotros comentasteis en el hashtag que usamos en el anterior vídeo Y que respondí pero se quedó fuera de edición en el montaje porque se me estaba haciendo un vídeo un poquito largo Así que sí, vemos a Kachan ahí dolorido, en plan muy cabreado con el mundo, el rollo rozándolo villano Incluso All Might diciendo ese chaval es una masa de orgullo y tengo que asesorarlo bien porque se me está yendo de madre Y yo y todo el mundo incluso supongo pensando, guau, maligno, este se vuelve, empieza a reventar en peña Este deja de academia, se va con Orochimaru, empieza a liar la parda, seguro, seguro Pero no, lo sorprendente es que no, al final del capítulo 8 vemos como Deku habla con él Con una banda sonora, por cierto, perfecta, esas vocales que han empezado a entrar O sea, voy a dejar que se escuche un poquito Que empiezo a subir la música Y disfrutar esto Oh, por favor Bueno, eso, en esa conversación con esa banda sonora estupenda Llega All Might y le dice, amigo, vas a... va muy bien, todo va a ir muy bien, todo va a ir muy bien Y Kachan aún quedó dolorido, medio llorando, y dice que será el héroe número uno, ¿no? Que no, su convicción no ha cambiado, cosa que está muy bien No es en plan, oh, pues me rayo, dejo la aldea oculta de la hoja y me empiezo Me hago llano, tal, no Sigue siendo un héroe, sigue con su convicción de ser el número uno Y cosa que está guay porque veremos la rivalidad más confrontada de ellos dos Y no uno por cada parte haciendo sus mierdas y enfrentándose en momentos decisivos Y cosas típicas de los shonen Todo bastante fresco Bastante fresco Luego ya el capítulo número nueve bajó un poquito el listón Y nos enteramos un poquito de la historia del... Del Ian este, o el Ian, no sé cómo se dice El chaval este con gafas que sus padres son la puta hostia Su familia son héroes increíbles Y que se siente con ganas de liderar Puede ser delegado de clase y todo el rollo ese Un poquito coñazo después de tanto salseo en el capítulo 7 y 8 Pero empiezan a pasar cosas extrañas en la academia Cae un muro, suena la alarma Y el capítulo acaba con que van a hacer una práctica Y aparecen un montón de villanos en su puta cara Y All Might no está ahí para defenderlos Y simplemente está el señor este que, bueno, elimina a los Coses Y este señor que hace Black Holes, no sé cómo se llama ahora mismo Y eso, frente a todos ellos, frente a todos esos alumnos Que creo yo tendrán que participar para suadir toda esa maraña de villanos No veo yo al señor del Caterpie dispuesto a cargarse a todos esos Pero vamos a ver cómo se comporta el capítulo 10 Sin duda un hype enorme por ver cómo se empiezan ya a golpear en algo serio En algo donde ya sus vidas corren peligro Así que sí, ha sido bastante intenso, amigos Cabo en la puta En definitiva, cuentas unos últimos capítulos bastante decentes Sin duda el 7 y el 8 han sido una mezcla explosiva Nunca mejor dicho El 9 ya es un poquito más de transición hasta lo que va a pasar en el 10 Y por lo que me dijisteis todos Esto sí que va a tener 13 episodios o una cosita así Y van a chaparlo hasta que se den cuenta de si ha rentado o no Y seguir haciendo Boku no Hero Cosa que como digo me da bastante miedo Pero bueno, veremos a qué cauce llega este río Y ahora antes de acabar el vídeo me gustaría hablar un poquito en serio con vosotros Con la gente que sigue Boku no Hero y con la gente que sigue estos vídeos Y que quiere verlos o no quiere verlos En el vídeo de hace dos semanas recibí un poquito de hate No una llamada de hate porque no hubo gente que empezara a insultarme Ni una aleada de dislikes, ni nada por el estilo Pero sí que hubieron muchos más comentarios negativos de lo normal Y sobre todo el que más se repitió, el patrón que más se repitió Era, tío haces esto sin ganas A esto yo tengo que decir que estoy comentando una serie una vez cada dos semanas Siendo que la gente lo quiere cada semana Pero como está Kabaneri lo tengo que intercalar Entonces sí que hay gente que está esperando dos semanas Para que suba un vídeo de Boku no Hero con mi opinión Dos semanas, o sea, no me veo en el derecho Dado que ya lo he empezado y dado que he dicho que ya voy a hacerlo De negarles ese vídeo y decir Hostia, no hay nada que comentar Esta semana no hay vídeo de Boku no Hero Entonces, bajo mi opinión, la serie en esos últimos capítulos no me daba mucho para comentar No había mucho de lo que opinar para rellenar un vídeo de 7 minutos, de 8, de 10 Tenía ganas de comentar como había capado el capítulo 6 Y obviamente lo comenté y obviamente fue lo que hice más hincapié Tenía ganas de subir ese vídeo No sé por qué os desempeñáis en la idea de que hago estos vídeos por el dinero Siendo que hacer cualquier review que no es review me daría mucho más ingresos que hacer estas reviews Entonces, dada esa situación, dije Coño, voy a hacer un vídeo completo porque sé que lo están esperando Voy a coger las preguntas de Twitter Voy a hacer algo divertido con todos ellos que se junten Es decir, me empeñé más allá del límite En vez de decir, coño, que le den por el culo Esta semana no hay Boku no Hero Porque en mi opinión no hay bastante de comentar Y los comentarios que recibí eran Tío, haces esto sin ganas para que haces esta mierda de vídeo Sí, se me está yendo el foco Pero me queda poco y quiero comentar esto ya Entonces, amigos, yo lo hice por vosotros Si de verdad lo veis de esa manera Yo por mí Acabo el chiringuito Me dedico a comentar Cabaneri Y punto final Así que no voy a comentar nada más del tema Simplemente dependiendo de la reacción de este vídeo Si quiero que un Boku no giro o no Yo lo hacía por vosotros Por traeros un vídeo completo y elegante Pero por lo visto no lo veis de la misma manera que yo Así que no problema Tampoco malos rollos fuera Así que nada más, amigos El foco se está yendo a la mierda Me estaréis viendo de mierda desde hace un rato Lo siento muchísimo Un saludo, muchísimas gracias por ver este vídeo Podéis seguir mirando los suscribiros Y con vosotros no maná Nos vemos En el siguiente vídeo Y eso Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!